La Gobernación del Valle, en cabeza de Dilian Francisca Toro, ha convocado al recaudo de ayudas para los damnificados del terremoto que sacudió a Ecuador el pasado 16 de abril. Para ello se ha organizado un concierto en el Teatro Estudio del Canal Regional Telepacífico, donde varios artistas le rendirán un homenaje y un tributo a la población ecuatoriana este sábado 30 de abril. Allí vamos a estar desde las 3 hasta las 8 de la noche recibiendo los apoyos y las ayudas para ellos. Solidaricémonos con Ecuador, con nuestros amigos ecuatorianos, que eso les va a ayudar a tener unas mejores condiciones. Entre los cantantes que estarán presentes en la jornada musical está Jimmy Sá, Richie Valdés, Los Traviesos, La Suprema Corte, La Fuga, Nino Segarra, entre otros. Ecuador, el Valle está en vos, no te olvides, te queremos mucho y estamos contigo en esta situación. Queremos devolverle sus aplausos todo lo que nos han apoyado a nosotros los artistas. Mi nombre es José Bello, el cantautor. El Valle está con vos. Las personas podrán asistir al concierto donando un kit de aseo o de cocina. Estas ayudas serán recepcionadas por el Banco de Alimentos de la Arquidiócesis de Cali para ser llevados al vecino país. Quienes deseen mayor información la pueden encontrar en la página de la Gobernación del Valle, www.valledelcauca.gov.co.